Buenas tardes Buenas tardes, acá ya Voy a esperar unos minuticos señores Para empezar esta conversación Unos minuticos, unos minuticos Por favor, si hay alguien por ahí Alguien por ahí que se conecte Alguien que se conecte por ahí A ver si encuentro acá Un segundo acá Ups, discúlpame Pero estoy en la misma con esto Pero estoy en la misma con esta cosa Deme unos segunditos A ver si se conecta Un par de gente más Hola, si hay alguien por ahí Deme un ratito Un ratito nada más para Un ratito Un ratito No veo a las personas que están entrando No sé por qué Déjame ver si puedo Deme un segundo Hola, hola Deme unos minuticos No sé por qué no puedo Puedo ver a las personas que Si hay alguien que está por ahí Por favor, denme un aviso Si están por ahí No puedo ver No puedo ver a las personas Me dice que hay conectadas Pero no veo a las personas Voy a esperar unos Unos minuticos más Unos segunditos más Y después comenzo Bueno, voy a empezar ya Que se vayan conectando Los que puedan Si hay alguien por acá Por favor Que comparta Y bueno A ver si Logramos tener un par de gente más Porque pienso que lo que tengo Que comentar Es bien importante Johan González Gracias por estar acá Saludos Buenas tardes Nada Quería tocar un par de temas Pero Sobre todo Quería tocar el tema De La huelga de hambre En la que Ya lleva días Guillermo Coco Fariñas Adriano Que estás de Santia Espírita Adelante Adriano Déjame Déjame ver si puedo Adriano Adriano Déjame ver si puedo Lograr Déjame ver Mira a ver si encuentras El lugar donde Donde Ay ahora Déjame ver si puedo Lograr Saludos Johan Adriano Saludos Déjame ver si logro Adriano Hazme la La solicitud De invitación Para subirte Porque es que No veo aquí Como invitarte Yo ahora No entiendo Por qué Déjame ver si Te encuentro Acá Adriano No te encuentro Adriano Para invitarte No sé por qué Bueno Déjame salir De aquí Ya salí de aquí Adriano Mira ahí si encuentras El botoncito Para poder Saludos Emilio Desde Para poderte subir Debes de verlo Ahí al ladito Ahora no No sé Ok Ya Déjame ver si lo encuentro Ahora Dame un segundo No sé por qué No encuentro la opción De Subirte acá Adriano Mira ahí si encuentras La La opción De 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 pedirme la La solicitud Porfa Es que ni siquiera Me sale aquí Que estás La opción Bueno Vamos a empezar A conversar Adriano Si logras encontrar Dónde Solicitarla Para que subas Acá arriba Te sale Como a la izquierda De De tu transmisión De lo que estás viendo acá Bueno Vamos a empezar A conversar Y luego Ojalá que Adriano Pueda entrar También Tengo otra persona Que quisiera entrar También a conversar Nada Quería hablar De un tema Que es muy preocupante Y es la huelga De De hambre Y ser Por la que está Pasando en estos momentos Guillermo Coco Farinha A esta huelga También se le han sumado Otros Otros patriotas También Es muy importante Señores Que Y voy a hablar De algo Que este tipo De cosas No me gusta Hablarlas Porque no son Cosas que me gusta Traer a relucir Para que no exista División Pero es muy importante Que en estos momentos Este tipo De comentarios Negativos Sobre todo Que están Sucediendo En otras redes Quizás no tanto En Facebook Pero quizás En Twitter Que está Este tipo De comentarios Negativos Hasta incluso La organización La FANTU Hasta la persona De Guillermo Farinha Por cosas Que se han inventado Por cosas Que ni siquiera Vienen a caso Está logrando Que quizás No se le dé La visualización Y la importancia A esta huelga De hambre Por la que está pasando Guillermo En este momento Y estos otros patriotas Que se le unieron también Es muy importante Que ustedes entiendan Que esta huelga De hambre No es algo Que se hace Porque una persona Lo disfrute Nadie disfruta Pasar hambre Y pasar sed Es absolutamente Inconcebible Que haya personas Que digan Que esto lo está haciendo Para ganar esto Y para ganar aquello Esto es inconcebible Vamos a dejarnos Ya de infantilismo Vamos a dejarnos Ya de niñerías Vamos a dejarnos Ya de De tratar De ser la persona Que O unirnos A A cosas Que no ayudan Absolutamente Para nada No voy a hablar De cosas Eso es más extremas Como no lo hace Por esto O es mandado Por acá Es más Si todas las personas Que supuestamente No quieren la libertad De Cuba Hicieran lo que Coco Farinha Está haciendo En este momento Ya Cuba fuera libre Ya Cuba fuera libre Así es que ya déjense De negatividad De división Esto es inconcebible También quería hablarles De las razones Por esta huelga Que también se han tejiversado Manipulado En las redes sociales Sobre todo en Twitter Que por cierto Me hicieron partícipe A mí Me involucraron En una de estas publicaciones Y es algo Que no aprecio Para nada Para nada Si quieren Involucrarme En cualquier tipo De conversación Que ayude A la libertad De Cuba Si no te da la opción No sé por qué Ay qué cosa tan grande Déjame ver a mí Si te puedo subir Ay qué cosa tan grande No te da la opción Oh qué cosa tan grande Caramba Ay no sé por qué A mí no me da la opción De subirte a ti Qué cosa tan grande Anyway Si quieres que digas Agua Adriana Ponlo aquí en los comentarios Hasta ver si Encuentras la opción De Si quieres Trata de salir Y volver a entrar A ver si De esa forma Te deja Te deja Te da la opción De Porque a mí No me deja invitarte No sé por qué Si puedes salir Y volver a entrar Quizás a veces Te da la opción De poder entrar Anyway Como les decía Anteriormente A mí me pueden Involucrar En cualquier tipo De conversación Que sea Para Para aportar No para quitar Cualquier tipo De comentario Que se haga En forma constructiva Porque todos sabemos Que ninguna De las organizaciones Nosotros como Como activistas Como opositores Como personas Que estamos Llevando una lucha Con opciones Muy limitadas No somos perfectos Si fuéramos perfectos Y tuviéramos El santo grial De cómo lograr Esa libertad Ahora mismo Yacuba sería libre Por supuesto Que todos Estamos haciendo Lo que podemos Todos estamos Haciendo lo mejor Aprendiendo cada día Por supuesto Aprendiendo de todos Porque aquí nadie Es omnipotente Y por supuesto Que las Que las sugerencias De una forma Constructiva Son Se aprecia muchísimo Y me parece Que quien diga Lo contrario No es No vive en la realidad Pero Este tipo De De críticas Destructivas A figuras tan Importantes Para esta lucha Como lo es Guillermo Farinha Coco Farinha Como es La organización La Fanto Que tiene Patriotas Que incluso Están pasándolas En cárceles En estos momentos Que han pasado Huelgas de hambre Que no lo han hecho Solamente por ellos Lo han hecho Por ustedes También por el pueblo De Cuba Me parece Algo bien Bajo Bien Sin sentido Que Que se le haga Este tipo De 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 manipulación Y de Y de Tratarlo De 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 Desacreditar A la A la Organización Y como tal A la figura De Coco Farinha Que no estoy diciendo Que nunca haya tenido Un defecto Yo no voy a entrar Ahora en detalles Ni nada De eso Yo no Ni nada De eso Yo no estoy diciendo Que nunca haya dicho Dicho algo Que Que no sea Corregible Que quizás En algún momento No haya tomado Una posición Por una situación En la que se haya Encontrado Que quizás Hubiese sido Quizás el día Mañana Hay aprendido Una lección Y pues No me estoy Referiendo a nada Específico No estoy No estoy Queriendo decir Con esto Que lo haya hecho Pero es una Posibilidad Y por supuesto Todos Hemos aprendido De nuestras Lecciones Todos hemos Todos hemos Quizás Interpretado Algo O mencionado O comentado Algo De una forma Que quizás Podemos mejorar En un futuro Eso estamos De eso estamos Claro Y está bien Está bien Comentarlo Y está bien Rectificarlo Y está bien Sugerirlo Eso está muy bien Pero Pero ya Existen cosas Como dije Que en lugar De favorecer Esta lucha Lo que hacen Es perjudicarla Ya prácticamente No necesitamos Clarias Ni a la dictadura Tratando de desacreditar A los opositores Porque nos estamos Encargando Nosotros mismos Los opositores De hacer eso Y entonces bueno Yo les llamo A la reflexión Que es lo que Estamos haciendo aquí Para que es lo que Estamos haciendo Dedicando nuestro tiempo Si el poco trabajo Que hagamos Que se pueda mejorar Quizás está bien Que se pueda mejorar Pero estamos Haciendo algo Que definitivamente Ayuda a la ducha Y definitivamente Perjudica A que la dictadura Se mantenga en el poder Entonces si vamos A desacreditar eso Incluso hasta personas Hasta personas Que quizás El día de mañana Se hayan considerado Comunistas O pro régimen Pero que el día de hoy Digo Desperté señores Quiero participar En la lucha Quiero hacer algo Porque mi país Sea libre Si les vamos A dar con el látigo A esas personas También Porque ayer Quizás dijeron Dijeron pioneros Por el comunismo O quizás ayer Dijeron patria o muerte Entonces ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Y yo no estoy Hablando de represores Aquí Yo no estoy Hablando de represores Porque para mí Los represores Son exactamente La dictadura Y para mí Es mi enemigo Hasta el día final Hasta el día del juicio Como le digo yo Eso sí Pero las personas Que quizás Por la doctrina Y bueno Tantos años De eso mismo De doctrina Que no conocían Algo mejor Que no tuvieron Educación política O educación social Que no sabían Cuáles eran Sus verdaderos derechos Y despiertan hoy Porque nuestra Parte de nuestra lucha Es precisamente Educar a esas personas Y que el resto Del pueblo Se nos una A esta lucha Si cuando se unen Le digo No, tú no eres bueno Entonces ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿Para qué queremos Que se nos unan? ¿Para qué estamos aquí Día a día Tratando de decirle Al pueblo Despierta En Cuba Hay una dictadura ¿Para qué Lo estamos haciendo Si les vamos a sacar En cara Lo que hicieron El día de mañana El día de ayer Que dijeron esto Que hicieron aquello ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿Perdiendo el tiempo Entonces? ¿O sencillamente Estamos haciendo Porque nos encanta El chanchullo Y el brete? Vaya, discúlpame Que estoy hablando De esta forma Porque normalmente No me gusta hablar De esta forma Un poco agresiva Pero creo que lo lleva Creo que lo lleva Vamos a ponernos Para las cosas Que verdaderamente Tienen valor Hay un hombre Que está dando Su vida Literalmente Por la libertad De Cuba Y ha hecho Peticiones Ha hecho Peticiones Que sean realistas O no En su En su En su En su Pasión Por la patria Él está haciendo Lo máximo Que puede hacer Una persona Que es prácticamente De una forma Palatinamente Dando su vida Está dando Su vida Y lo estamos Viendo a diario Les invito A que vean El reporte Yo estoy tratando De ponerlo Lo más posible Tanto en la Plataforma Nueva Cuba Como en mi Perfil El reporte Diario De la forma Que está Su físico Está De una forma Decadente Quien no se Conmueva Con eso Vaya No entiendo Si es más importante Estar en el Bred y en el Chisme Analicen Analicen Esto Ahora les pido Por favor Que Bueno Nuevamente Que No solamente Que compartan Esta directa Traten de visualizar Ya sé que Muchísimos patriotas Han hecho videos Para tratar de visualizar El caso De Guillermo Coco Farinha Su apoyo A través de videos Y demás Y demás Si ustedes pueden hacerlo Les invito Que hagan lo mismo Traten de visualizar Su caso Traten de pedir Porque sus peticiones Sean posibles Que sean posibles Por lo menos Que lleguen Lo más posible Lo más lejos posible No lo dejemos Exactamente Adriano Nos dice Voy a leerle Aquí lo que nos dice Adriano Coco Farinha No necesita protagonismo Ni crearse Como una personalidad La mayoría De las huelgas De hambre De Coco Han sido En defensa Del prójimo Recordar Sus Mad De cien Días De su huelga A favor De la libertad De los hermanos De la causa Y de los setenta y cinco Protagonismo Protagonismo Para él Y los demás De blanco Huelga Huelga De Coco Por internet Para todos los cubanos Un hombre Que pudo quedarse En los Estados Unidos Como otros Lo han hecho Exactamente Exactamente El Coco El Coco Sabía de la represión Que iba a sufrir Cuando regresaba a Cuba Y exactamente Eso fue lo que pasó Al llegar al aeropuerto De Santa Clara Su regreso a Cuba Hace aproximadamente Una semana Que sucedió Fue arrestado Secuestrado Por el régimen cubano El cual Le creó una causa De desacato A una figura Que ni siquiera existe A una desfigura A un asesino Que ni siquiera existe A la figura De Fidel Castro Que ni siquiera existe Y está En estos momentos Siendo procesado legalmente Aunque está En libertad condicional Está siendo procesado legalmente Y eso es una de las causas Por este tipo de cosas Es precisamente Que él está en huelga De hambre Saludos Joniem Muchísimas gracias Por estar acá Muchas gracias Lázaro Mileri Muchas gracias Por estar acá Saludos Por favor Compartan Compartan Vamos a visualizar Lo que está sucediendo Porque ya sabemos En la transmisión Que hice ¿Cuándo fue el día de ayer? La transmisión del día de ayer Creo que fue Ya estoy Que ya yo ni pienso Sí, en la transmisión Que hice Que fue muy cortica Por cierto Y no salió muy bien Porque las imágenes No me dejaban hablar Todo lo que dije Por detrás de las imágenes Casi no se oía Porque era una Tuve problemas Para poner las imágenes En el stream Pero Sí Quería mencionar Que fue una nota Por cierto Que sacó La publicó La Fanto ayer Que en el lugar Donde había personas Participando en esta huelga De hambre Se había aparecido El jefe del sector Supuestamente Que ni siquiera Dio su nombre Y los amenazó De que si no paraban La huelga de hambre Iba a A criminalizar A ponerle cargos Al dueño de la casa De homicidio Por tener a estas personas Dentro Que estaban haciendo Por supuesto Huelga Voluntaria Nadie se estaba obligando A nadie Absolutamente Y ya le están Tratando de poner cargos A las personas Que viven en la casa Que ahora en este momento No voy a mencionar el nombre Porque ni siquiera Me acuerdo exactamente Tengo la cabeza Atolondrada Pero es obvio Que esta huelga de hambre Les está molestando muchísimo A la dictadura Si no, no estuvieran Las redes Las clarias Me tienen muerta Cada vez que pongo Una publicación Sobre todo en Twitter Porque las clarias Ahora están en Twitter Todas Yo tengo Yo creo que el sindicato Clarear Completamente dedicado A cada una de las publicaciones Que pongo Sobre todo si es de las huelgas De hambre del Coco Faria Les molesta muchísimo Y que sucede Que cuando una de las clarias Pone un comentario negativo Porque son clarias Que si siquiera Te molestas En buscar ese perfil Te dicen Yo soy fidel Patria de muerte O sea Las personas Supuestamente de la oposición Con tal de ir en contra Del Coco Faria Como focas Ni siquiera se dan cuenta Que le están dando Me gusta Y comentándole Positivamente A las clarias ¿Dónde cabe eso? ¿Hasta dónde ha llegado La ceguera De las personas Que ni siquiera Se han puesto a parar Se han puesto a analizar ¿Quién es quien está haciendo Este comentario? No, le voy a dar me gusta Y además voy a aplaudir El comentario De una claria De una claria Declarada Personas que Si tú vas a su perfil Entonces tengo A los patriotas Unidos a las clarias Atacando Mi publicación De Twitter A favor de un patriota Que se está matando Literalmente Matando Por la libertad De todos los cubanos Ustedes entenderán Por supuesto Que Es que no existe Ningún tipo de razonamiento Ningún tipo de razonamiento En este En este comportamiento Mira Si crees que quizás Algunos de los De las personas Que están en esta lucha Han cometido Algún error En algún momento Y vamos a estar claros Aquí señores Vamos a estar claros Aquí que aquí Todos hemos cometido Errores Consciente Inconscientemente No creo Que ha sido Conscientemente Yo creo que Los únicos errores Conscientes Que estamos haciendo Es atacar A otras personas Que están en esta lucha Tanto o más que nosotros Esos son los únicos Errores conscientes Pero también Se cometen Errores inconscientes Como por ejemplo Ponerte de parte De la dictadura En este ataque A patriotas Como el Coco Farinha Y no estoy diciendo Con esto que sea perfecto No estoy diciendo esto Para yo no ser perfecto Tengo un montón De errores Un montón De errores Y lo único que quisiera Es poder ser Llegar a ser La mejor persona Posible Cada día Cada día Poder tener más Entendimiento Poder tener más Sensatez Poder llevar esta lucha Lo más productivo Posible Lo más fructífero Posible Es lo único Que quiero Y si hay algo Y si hay alguien Que tiene Alguna sugerencia Positiva Constructiva Para ayudarme A ser incluso mejor Lo único que puedo tener Es agradecimiento A esa persona Porque creo que Solamente existe lógica Cuando decimos Que verdaderamente Queremos ser mejor Mejor personas Mejores personas Pero eso no es La actitud Que estamos tomando Si tratamos De destruir A una persona Que verdaderamente Está haciendo tanto Por la libertad De todos nosotros Perfecto O no perfecto Y una de las cosas Que está pidiendo El guillermo Coco Farinha En estos momentos Es precisamente La libertad De los presos políticos Está pidiendo también Que se elimine Todo tipo de interferencia China y rusa A nuestro país Si hay que explicarle A los cubanos Cuál es la importancia Del cese De esta De esta interferencia Rusa y china A nuestro país Entonces tenemos que empezar Como si fueran niños De primer grado Porque me parece Que ya Vamos al punto De no sé No sé Vaya mejor Que tengamos La venda en los ojos Si se han puesto A parar Cuáles son Si se han puesto Si se han buscado Precisamente Cuáles son las peticiones De Guillermo Coco Farinha Para terminar su huelga Que me preocupa muchísimo Que espero Que estas Que estas peticiones Se hagan realidad Pero desafortunadamente Cuba es una dictadura Y desafortunadamente Les importa la vida De un cubano Les importa absolutamente nada Literalmente Han dejado cubanos Es que los han matado Literalmente Los han matado Literalmente Pero por lo menos Si le podemos Dar un poco De apoyo Es lo menos Que podemos hacer Como cubanos Y si el día de mañana Tenemos que criticarle De una forma Constructiva Señores Constructiva Ya discúlpenme Que estoy De una forma Que me estoy acalorando Porque ya las críticas Los ataques Es algo que Ya no es solamente Falta de No puedo comprenderla Ya es algo que 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 bueno El tipo de sentimientos Que tengo en estos momentos Es No quisiera tener Que explicarlos En público Porque no me gusta Tener que Usar la agresividad Cuando estoy tratando De llegar Y llegar a alguien Con un mensaje Que Un mensaje positivo Y poder Y poder Poder Lograr que me entiendan Pero Pero si es Si es algo Que mañana Tenemos que quizás Mencionarle Mira Me parece que Esta no es la idea Correcta O me parece Que este no es El camino ideal O me parece Que tu argumento En este momento No fue correcto Creo que se debería Mejorar esto Yo estoy convencida Yo estoy convencida Que Muchísimo De los Opositores No solamente Coco Farinha Pero bueno En este caso Él Yo estoy convencida Que una persona Que quiere tanto La libertad de Cuba Estaría dispuesta A tomar una sugerencia Sobre todo Si es para Ayudar En que Cuba Sea libre Estoy muy convencida De eso No pienso que La arrogancia De una persona Que verdaderamente Quiera la libertad De Cuba Llega al extremo De no querer Mejorar No creo Unido Unido a esta huelga De hambre Han existido Organizaciones No voy a mencionar Ahora cosas Que no están listas Para publicarse Pero ya han existido Personas Con muchísima influencia En Europa Y demás Que han tomado Mucha nota De lo que están Haciendo con Con el coco Farinas Y están Muy dispuestos A tomar parte Y hacer Lo posible Porque estas Peticiones Por lo menos Se lleven A la luz O lo más lejos Posible Si no Que por lo menos Se cumplan O alguna promesa De alguna De alguien De que se va a luchar Para que estas Peticiones Sean posibles Y quizás Logramos rescatarle La vida A estos patriotas Que están en huelga De hambre En el día de hoy Yo Les hago un Primer punto Y más importante Nos dice Adriano Está pidiendo Coco Farinha Es la libertad De todos los presos Políticos Exactamente En las cárceles Militares Neorraulistas Castristas Canalistas Así mismo No importa La organización Que milite Exactamente No importa La organización Que milite Exactamente No importa A sus familias No hacen Por seres queridos Exactamente A las familias No les importa Quienes son las organizaciones Lo que quieren Es que lo que Estén pidiendo Sea a favor De la libertad De Cuba Exactamente Dar La vida Por el prójimo Es lo más digno Y preciado De un ser humano Muchísimas gracias Adriano Es lo último Que podemos dar Es ya Lo último Que se puede dar Es la vida Ya después que des la vida No tienes nada más que dar Y hay personas Que en estos momentos Están dando eso Están dando su vida Así es que Yo llamo A la Recapatis Recapaciten Por favor Recapaciten Unámonos En No tenemos que unirnos En ideas Necesariamente Al 100% Pero sí Unámonos En causa No tiene que ser En ideas Ya sé que Unas personas Tienen Unas ideas De esta forma Otras ideas De otro Unos más derechistas Más centralistas Más derechistas Está bien Eso se respeta Eso es precisamente La libertad Si no nos unamos En ideas Por lo menos Unámonos En causa La causa es una Y es la libertad De Cuba Por favor Aunque tengamos Diferentes formas E ideas Creo que puede existir Un consenso Y ese consenso Se llama Libertad de Cuba La libertad de Cuba La libertad De los presos políticos Ese consenso Al menos Si no es posible Aquí estamos Por gusto Estaremos aquí Miles de años más Por gusto Si no existe Por lo menos Ese consenso Que se llama Libertad de Cuba Y fin De la dictadura Castrista Castrista Militar Castrista Hermosas palabras Hermano Compartido Te apoyo Lo que dices No todos pensamos Ni actuamos Iguales Pero la causa Es un La causa Es un No puedo ver El final La causa Es uno Libertad de Cuba Muchísimas gracias Adriano Yo Mis Lier Muchísimas gracias Gracias por estar acá Muchísimas gracias Enrique Muchísimas gracias Muchas gracias Olga Muchísimas gracias Buenas tardes A todos Agradecida Que estén acá Con nosotros Conmigo Disculpen Parece que estaba Hablando por la otra Plataforma Muchísimas gracias Que estén acá Por favor Por favor Compartan Por favor Lleven esta idea Si no quieren compartir Mi directa Hagan una ustedes No sé Esto no es Esto no tiene que venir Solamente de mí Ni que mi cara Sea la que tenga que estar En las redes sociales En una En una transmisión Hagan sus propias directas Hagan sus propias Transmisiones Hagan sus propias Publicaciones Si no quieren salir En la cara O si tienen Muchísimas gracias Iván Si tienen algún Perfil clandestino No importa Pero por favor No sigamos Destruyéndonos Unos a los otros No hagamos eso Por favor Ya eso No lo está haciendo La dictadura Ya los ataques A nosotros En las redes sociales Son horribles Ya no son solamente Ataques A nuestras ideas Y a nuestra lucha Ya son ataques Personales Incluso Ya nos están tratando De atacar personalmente Y estamos ayudando A la dictadura Señores Si ustedes se piensan Otra cosa Están completamente En las nubes Estamos ayudando A la dictadura Así es que nada Espero que les llegue Este mensaje Que les llegue bien lejos Compartan 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 Hagan su propia Visualización Ustedes mismos De la forma Que ustedes puedan Ayudar A que se visualice El caso De Guillermo Coco Fariña Y sus Demás compatriotas Unidos A la huelga De hambre Antes de irme También quería decir Algo muy rapidito Que yo le agradezco Muchísimo Se me olvida el nombre No se me olvida Es que se me olvida La pronunciación Ay, ay, ay Cómo se me olvida Yo soy malísima Para los nombres Discúlpeme señora Y sé quienes son todos Déjame decirte Que yo sé quienes son Todos ustedes Pero los nombres Es algo que yo no sé Parece que me bloquearon Esa parte del cerebro Que no recuerdo los nombres O Mara O algo así Que hizo una directa Esta mañana Y estuvo también Dentro de la directa We'll see me Yo te digo We'll see Porque es más Más cortico Que estuvo en la directa Contigo anoche también Junto con Alexander Que hizo una directa También hoy Aymara se llama O Mara Cómo se llama We'll see Dime el nombre por favor Cómo se llama Una muchacha que Siempre estamos en las redes Siempre comentábamos Y todo Y ahora se me olvida Cómo es la Cómo se deletrea Roxana Roxana Aumar Aumar Es algo con Aymara Aymara Roxana Ahora no sé quién es Puede ser que sean las dos Anyway Las dos El caso es que estábamos Que estábamos Visualizando también Muy importante señora Antes de terminar Esta transmisión La situación De la familia Miranda Leiva Y voy a volver A mencionar esto Aunque yo sé que Durante las últimas 24 horas Roxana Orzopeda Así mismo es Oropesa Oropesa Muchísimas gracias Roxana Oropesa Sí Así mismo es Roxana Oropesa También hizo directa Buenísima Esta mañana Y participó en la de anoche Muchísimas gracias Roxana Si estás por ahí O si ves esta directa En algún momento Si alguien le puede dar Una etiqueta También hizo una directa Muy buena Respecto Wellsey También hizo una directa Muy buena A la que entró Alexander También Para las personas Que no pudieron ver La de Wellsey Anoche Porque era un poquito tarde Estuvimos hasta tardísimo En la directa Y la de Roxana Que fue un poquito temprano Hoy en la mañana Vamos a volver a mencionar esto Nunca nos vamos a cansar De mencionar esto Esta familia Señores Yo creo que ya es Que ya Que ya Es Estamos como que cansados La importancia De visualizar esta familia Ya están Creo que hoy Es 46 días 46 días O sea Un mes y medio De De protestas Diarias Diarias Contra La dictadura comunista Esta familia Se ha Expuesto A todo tipo De represión Desde golpes Secuestros Represión Psicológica A sus hijos Negándole la educación Incluso Les han Quitado El suministro De agua Les han Incluso Mentido Hasta animales Ratón muerto En sus Depósitos De agua Han sido Amenazados De muerte Han sido Tenidos Actos De repudio Han sido Con vigilancia Por cierto Hace un par de días Vigilancia De los Boinas Rojas Han sido Limitados Incluso Hasta De salir De su Vivienda Que en estos momentos Es un albergue Porque su Vivienda Fue Incendiada Fue Incendiada Y por supuesto Que Su Vivienda Ellos tienen Miedo De estar En esa Vivienda Y han pedido Desde hace Más de dos Años Al régimen Que le hagan Un intercambio De vivienda Porque se sabe El peligro De esa Vivienda Que ya Tuvieron Un intento De asesinato En esa Vivienda Y que Sucede Que si Yo sé Que es muy Bonito Visualizar Disculpenme Un poco De roido Es muy Bonito Visualizar Algunas Personas Que quizás Tengan Una Verborrea Un poco Más Intelectual Que tengan Una Verborrea Un poco Más Linda Nuestros Oídos Que digan Cositas Que quizás Sean más No sé No sé No voy a mencionar Nombres En ningún momento Pero ustedes saben Perfectamente De quién hablo Vamos a quitarnos La careta Personas que ni siquiera Están hablando Directamente De cuál es el problema De Cuba Solamente están hablando De los problemas Económicos Que tienen Personalmente Y no están hablando Ni Publican Denuncias En contra De los presos Políticos Ni de la represión De las demás Personas Nada Solamente Están hablando Desde su punto De vista Económico De las cosas Que le afectan A ellos Personalmente Pero bueno Aplaudimos muchísimo A esas personas Porque se han convertido Prácticamente En la luz De Cuba Sin embargo Esta familia Esta familia Que verdaderamente Está dándole El berro A la dictadura Yo veo Que sus publicaciones No tienen La visualización Que necesita No entiendo No entiendo Qué es lo que está pasando Qué es lo que estamos haciendo ¿Por qué esta familia No está teniendo Esta familia Verdaderamente frontal No está teniendo La verdadera Visualización Que se necesita Que prácticamente Hacen sus videos Y hacen sus videos Y sus videos Diariamente De protesta diaria Porque esto es una protesta Diaria Y sin embargo Dos o tres datos Solamente somos Los que compartimos Disculpenme un momentico ¿Pueden ustedes Por favor Están quietos Ambos de ustedes Ellos hacen una directa Todos los días Por la mañana Si no la ven Porque no lo siguen Por favor Les pido que lo sigan No sé si será Que ellos no tienen La posibilidad De seguirlos Pero pueden entrar A su perfil No sé si lo tienen Público o no Yo estoy haciendo Diariamente Yo comparto Diariamente Su publicación De protesta En mi perfil También Los que están acá Probablemente me sigan Pero de todas formas Mi perfil es público Traten de entrar Hay otras personas También que lo hacen Welsey También lo hace Roxana Europeza También lo hace Publican Alexander Fariaga También lo hace Hay otros patriotas Que también lo hacen Los que me vienen A la mente Ahora Yo sé que hay otros También Pero por favor Si no tienen Acceso a su perfil Traten de compartirlo De los perfiles De nosotros Pero es muy importante Que la dictadura Sepa que estamos Apoyando a esta familia Que no sea en vano Esta protesta diaria Que ellos están haciendo Que se están levantando Por la mañana Preparando sus cartelitos Preparando sus protestas Arriesgándose a todos Todo tipo de represión Para que al final Sea en vano Eso no es justo Así es que nada Ahora les pido Nuevamente que compartan Visualicen El caso del Coco Fariña Visualicen el caso De la familia Miranda Por ahora los dejo Porque acá Existe tremenda Uy, en mi casa Y de todas formas Prácticamente no pueden Oír nada Así es que Una linda tarde a todos Viva Cuba Libre Abajo la dictadura Militar Castrista Y terrorista Libertad para los presos políticos El 11 de julio Vive Linda tarde a todos Hasta luego Viva Cuba Libre Viva Cuba Libre